Tú llegaste a mí como un rayo de sol Como brisa y canción, como tarde de abril Llegaste a mi ser, a llenarlo de luz A sanarme la piel, con gotitas de amor Llegaste sin permiso y a oscuras, como la luz Por la noche en mi ventana sin mesura Viniste a desatar mi locura, con la aventura El amor cuando se siente con todas las ganas Cosas bonitas, siento contigo Siento que vuelo, siento que vivo Cosas bonitas, siento contigo Siento que vuelo, siento que vivo Calmaste mi ser, con tus besos de miel Y pintaste de azul, la mañana en mi siel Me das de tu vibrar sin medida Eres tan mía, como el aire que se cuela en nuestros besos Tu forma de amar al revés, todo eso es El motor que me hace amarte más y más a cada instante Cosas bonitas, siento contigo Siento que vuelo, siento que vivo Cosas bonitas, siento contigo Siento que vuelo, siento que vivo Lo mejor que me ha pasado en la vida Estar contigo, vivir contigo Tantas cosas bonitas yo siento Lo mejor que me ha pasado en la vida Estar contigo, vivir contigo Y no hay nada mejor que beber de tu amor Lo mejor que me ha pasado en la vida Estar contigo, vivir contigo Yo no sé lo que es, pero que rico se siente Estar enamorado, estar enamorado Estar contigo, vivir contigo Estar contigo, vivir contigo Llegaste y pusiste todo de revés Despertaste mi sentir De la cabeza a los pies ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina